Y es que, de verdad que, es surrealista algún tipo de información y de comentarios es surrealista. Nuestros buenos amigos de Culemanía, Víctor Malo, han publicado unas declaraciones del señor Gaspar. Dice el expresidente del Barcelona, y hombre fuerte en la época de José Luis Núñez, dice, si el Barcelona se convierte en sociedad anónima deportiva, yo me borro de socio del Barcelona. ¡Coño! Pero vamos a ver si no se paga. En estos momentos que la afición del Barça, y es verdad que han pedido un grupo de socios importantes, explicaciones por lo que está sucediendo, por el tema del SPAI-Barça, por el escándalo de los pagos a la empresa de Enrique Negreira, están pidiendo explicaciones, porque la afición, en su mayoría, o la gran mayoría, quieren saber qué está pasando en estos momentos. Pero al mismo tiempo es cuando más tienes que estar al lado del club, porque estamos pasando uno de los peores momentos de nuestra historia. Ahora sale usted, y encima, investigando si usted tiene que ver o no con las primeras facturas precisamente relacionadas al escándalo de la empresa del señor Negreira. Y ahora nos viene usted y nos dice que si vamos a sociedad anónima deportiva, ¿qué pasa? Que ya lo ve venir y ya empieza a darse cuenta de lo que decíamos algunos, que no era ninguna broma, que se borraría. ¿Por qué? Miren, mire, señor SPAI, con todo el cariño se lo digo porque usted siempre me ha caído bien, pero que me caiga bien no quiere decir que se lo aplauda a todos, como hacen otros. Yo no. Yo sus bromitas, anécdotas y todas esas cosas las puedo reír. Pero lo que acaba de decir me parece algo que no tiene sentido común. Porque ahora es cuando más necesita la transparencia el club, que se investigue y se aclare todo, y que los dirigentes o ex dirigentes del club apoyen como el resto de los aficionados al Barça. Porque, repito, no están sus mejores momentos históricos. Es cuando más se necesita el cariño de la afición y de la gente que ha formado parte de esas directivas. Que precisamente, como su directiva y usted, dejaron pufos antes de marcharse en su época de presidente. Recordará que el señor Laporta venía a limpiar alfombras y a usted le abrió la alfombra, le metió el polvo, se hizo cargo de sus pufos. No hubieron acciones de responsabilidad de ningún tipo. O sea que le salvaron el culo, se lo salvó el señor Laporta. De ahí que ahora esté a tope con él. Y como, por ejemplo, el señor Bartomeu, que ha dejado un pufo también. A gente como ustedes, el que el Barça se convierta con el tiempo en sociedad anónima deportiva, ha sido también responsabilidad suya. Esto no viene por arte de Virre Virroque. El Barcelona, sociedad anónima. A no ser que, por ley, los políticos lo decidan. Que esta sería otra cuestión. Que no está descartada. Pero, si vamos a una sociedad anónima deportiva, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, entre comillas, es gracias a gente como usted, que no supo llevar la economía del club y dejó un pufo. Como el señor Bartomeu, que dejaron otro gran pufo. Y ahora, con unas gestiones como las del señor Laporta, que están subiendo más la masa salarial, que no deja de vender patrimonio, que no deja de vender derechos televisivos o alquilarlos, que no deja de meterse en unas obras faraónicas que a día de hoy es imposible hacerse cargo de ellas. Entonces, estos son los pasos que usted, también dejó en su momento, están llevando al Barça progresivamente a la sociedad anónima deportiva. Señor Gaspar, ¿qué me está contando?